Cuando buceaba por el fondo del océano Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana a los dos lados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Vengase compadre Vamos a brindar por el heredero Y además me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Sin tanques de oxígeno compadre Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Y con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Perdóname mi amor Por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en sujeto sexual Perdóname mi amor Por ser tan guapo Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen y me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname 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 Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar de mis plateres Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname mi amor Perdóname mi amor Uh, wow Hay una linda región, a orillas del río Bravo Hay una linda región, con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tu playa, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? ¡Gracias por ver! De tanto padecer Música Por las noches le pregunto a las estrellas que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven, ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Una carta te mando de recuerdo para que tú comprendas que no te de olvidar Música Que sepan que todavía me acuerdo de los ardientes de mi amor Que nos fuimos a Música Y que diga No te voy a olvidar Música Estás lejos Yo sé que estás muy lento Yo sé que estás muy lento Pero de mi memoria No te volví a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño Viven en ti no más Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Música Yo no quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Música Sigo siendo Sigo siendo El dueño de tu vida El dueño de tus besos El dueño de tu amor Música Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Música Una carta no más Una carta no más Una carta no más Una carta no más Y que diga No te voy a olvidar Música Quiero Quiero Hablar contigo Como un amigo Decirte Todas mis cosas Como a una esposa Música Quiero En un instante Perder la mente Como un amante Quiero Que seas para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Quiero Decirte Todas Mis inquietudes Contarte Mis alegrías Y mis quebrantos Quiero Que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero Quiero Que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Y así Vivir feliz Eternamente Confiándonos Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero Hablar contigo Como un amigo Quiero Quiero Decirte Todas Mis cosas Como a una esposa Quiero Quiero En un instante Perderte Perder la mente Perder la mente Como un amante Quiero Que seas Para mí Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante Mi amiga Mi esposa Y mi amante Muchachos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ay cariño, como me estoy encariñando contigo Que ya te siento dueña de mis cosas Que imperan tus palabras en mi pensamiento Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando De tu figura recibir sus movimientos Y de tu boca sus ardientes besos De tu amor estoy seguro Por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas A cumplir con este amor No me importa lo que pase Sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre Es porque ambos lo quisimos Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Amor, 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 amor Amor, 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 amor Cuando te quiero Por la forma en que me tratas Comprendámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Comprendámonos Y sigámonos amando Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Dale mi cervecera Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra ¡Ahí me dejó, me dejó, me dejó! ¡Ahí me dejó, me dejó, me dejó! ¡Ahí me dejó, me dejó, me dejó, me dejó! Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra ¡Ahí me dejó, me dejó, me dejó! ¡Ahí me dejó, me dejó, me dejó! Y una buena suegra en Córdoba ¡Ahí me dejó, me dejó, me dejó! ¡Ahí me dejó, me dejó, me dejó! ¡Ahí 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 me dejó, me dejó! Ya no te quiero Y tuve que partir Pero cuál sería mi sorpresa Cuando supieras No quiero Vigas a llorar por mí Cuando estuviera lejos de ti No quiero Vigas a extrañar mis besos Cuando estuvieras lejos de mí Vivirás Pensando en los momentos gratos De aquel amor que pedí Llorarás Y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo así Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Y sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Dedicada a todos los atoloridos A los muchachos del conjunto Costa Azul Y en bola a César Escobedo y a Nexas Pelado de Matamoros Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas Volveré Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas En bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo y a Nexas basicamente increíble En bola a César Escobedo y a Nexas Y en bola a César Escobedo Ay, qué triste Navidad, voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí. Ay, qué triste Navidad, ¿dónde está la mi amor, esta noche de paz de nuestro Redentor? Ay, qué triste se ve mi arbolito, el heno que cuelga, son lágrimas tristes, llora porque tú te fuiste, y juntos lloramos nuestra soledad. Ay, qué triste se ve mi arbolito, el heno que cuelga, son lágrimas tristes, y llora porque tú te fuiste, y juntos lloramos nuestra soledad. Ay, qué triste Navidad, ¿dónde estará mi amor, esta noche de paz de nuestro Redentor? Orillas del río, bravo, hay una linda región, orillas del río, bravo, hay una linda región, con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón, con una ciudad que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamoros querido, nunca te puedo olvidar, mi matamoros del alma, nunca te puedo olvidar, y nací sobre tu suelo, nunca te puedo olvidar, y me creí sobre tus rayas, nunca te puedo olvidar. Mi matamoros querido, nunca te puedo olvidar Mi matamoros del alma, nunca te puedo olvidar A ver, a Leonor Ángeles Palacios ¡Juan! DJ Granucho, DJ Granucho ¡Juan! 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 ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Juan! 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 Sé puño Mmm ¡Juan! 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 Sé puño ¡Juan! 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 En el ríogramos ¡Juan! Una linda radio Con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón, con una ciudad que llevo, mi centro en el corazón. Mi matamor querido, nunca te puedo olvidar, mi matamor del alma, nunca te puedo olvidar, mi matamor no está mal grita, nunca te puedo olvidar, matamor no te recuerdo, nunca te puedo olvidar. Matamor no yo te quiero, nunca te puedo olvidar, matamor de mis amores, nunca te puedo olvidar, matamor no te recuerdo. Juan David Barranquinto, César, Alejandro Lera y Coro. 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 En el mundo penando Por el amor de mi madre Y esa caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas corriendo Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formule Perdóname mi amor por ser tan guapo Simplemente es un regalo celestial ¿Qué quieres? Las mujeres me persiguen Me han convertido en objeto sexual Perdóname mi amor por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Si supieras por ahí lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis placeres Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname mi amor Perdóname, perdóname, mi amor Perdóname, perdóname, mi amor Perdóname, perdóname, mi amor Si supieras por ahí Lo que tengo que sufrir Con tantas mujeres Que me quieren conquistar Y que quieren disfrutar De mis plateres Perdóname, mi amor Por ser tan guapo Inexplicable lo que tengo que sufrir Las mujeres me seducen, me enamoran Yo simplemente me tengo que dejar Perdóname, mi amor Perdóname, mi amor Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una playa bonita Una gente que me espera Con cariño a mi llegada Allá en mi pueblo donde yo vivo Tengo una casa bonita Tengo una casa bonita Y en esta casa donde yo vivo Calle primero de mayo Donde lloró al visitar Por mil más grandes recuerdos Calle que baño de polvo De niño a mil pies del saldo Por lo pobre que yo he sido Y no me duele decirlo Y no me duele decirlo Los grandes recuerdos Los grandes recuerdos que yo guardo En esta linda casita DJ Carocho DJ Carocho No se pobre en mi familia Vivimos siempre felices Pero la vida sigue siendo surto Dejando todos los recuerdos Por el campo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Que así tiene que ser Y muévanla Porque si no Otro la vamos a ver Y le ¡Gracias! Pero la vida sigue siendo surto Dejando todos los recuerdos Por el campo que ha pasado Porque así tiene que ser 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 Porque así tiene que ser